Bienvenidos una vez más a las curiosidades de Don Pija, hoy estamos aquí en el municipio de Pore, me encuentro aquí con una señora muy antigua que es la señora Doña Nieves, ¿cómo está? ¿cómo le ha ido? Bienvenida al programa Sabaniendo con Don Pija. Señor, gracias a Dios, estoy bien. ¿Cuántos años tiene más o menos? Tengo 78 años, completo mañana, pasa mañana, es que el sábado estoy cumpliendo 78 años, dentro de 79. 79, mejor dicho, allá toca escantales Happy Verde, ya, cuéntenos, bueno, yo aquí, esto es una curiosidad que usted, que me estaba contando por acá de la cuchara de táparo, ¿no? Sí, señor. Cuéntenos un poco de esta cuchara de táparo, bueno, dice que usted la tiene reservada, antiguamente pues se revolvía la sopa, algunas hoy en día también se utilizan, ¿no? Sí, señor, y todavía la utilizo, cuando me veo urgida que no tengo con qué más, que no encuentro las otras cucharas de aluminio, porque yo no me voy de maña casi con las cucharas, yo siempre utilizo mis cucharas de totumo. Bueno, ¿cómo se hace una cuchara de táparo? Se consigue un táparo que sea largo, y se raja, si se puede raja en cuatro, en cuatro, si no se raja en tres, se saca la más hondita para revolver, se raspa bien raspada con una cucharilla, bien raspada, o con una tapa de una lata de pomada que saca uno, y se raspan bien raspadas, que tienen blanquita, y luego se pone al sol, para que se seque. Ah, que se seque. Bueno, ¿de un táparo cuántas cucharas más o menos salen? Tres o cuatro, sí señor, según el táparo el grandor, eso. ¿Para qué más se usa la cuchara de palo? Porque muchos televidentes en este momento que nos están viendo, no saben. Bueno, por lo menos, por lo menos para hacer una chicha, es lo principal, la cuchara de palo, de totumo, al menos ellas, revuelve y revuelve, uno la asiento de la olla, no se pega, no se pega, no deja uno pegar, porque si se pega, se ahuma, sí, entonces esa es la desventaja que uno tiene. Yo mis cucharitas no las dejo, la traje, ¿de cuánto tiempo la tengo para utilizarla cuando me veo para alguna cosa, una cosa que tenga así pendiente de un trabajo que no, pero, mejor dicho, es que yo acostumbro así, revolver con esa cuchara. Bueno, doña Nieves, también se usa, yo he visto que también se saca la racera, ¿cierto?, y las cucharas pequeñas. Ah, ahí tenía una racera, me la partía a unos chinos por estar jugando. Una racera, pero me la partía a unos chinos por estar ahí jugando. Bueno, señora Nieves, bueno, señora Nieves, ¿hace cuánto tiene esta cuchara? Ya veo que ya es como viejita esta cuchara, ¿cierto? Los años de que duramos en la Colorado viviendo que allá fue el de mi palito que dejé cebrado en la casa. Ya casa no se llama porque es un sitio. Un sitio. Sí, señor, que le vendimos a un moya. Las curiosidades de Don Pija, aquí en el municipio de Pore, por su canal Surán. Ya estuvimos hablando con la señora Nieves, por aquí también me encuentro acompañado con una chica también. Hay muchísimos talentos aquí en el municipio de Pore también. Señorita Angie Rincón, bienvenida a Las curiosidades de Don Pija. Sí, muy buenos días. Sí, muy agradecida por esta invitación y pues, nada, acompañándonos un momentico. Claro, me han dicho que usted tiene un talento, bueno, todos son tres hermanitas, ¿no?, que cantan, ¿no? Sí, señor, yo soy la mayor y mis otras dos hermanas también cantan. También cantan, bueno. Vamos a todos los televidentes en este momento que nos están viendo, vamos a escuchar una linda canción. No le digas a nadie que me quieres, no le digas a nadie la verdad. Dile a aquel que te pregunte por mí, que se acabó el amor que un día dijimos sentir. No, no, no le digas a nadie que me quieres, no le digas a nadie la verdad. Dile a aquel que te pregunte por mí, que se acabó el amor que un día dijimos sentir. Y aunque nos suela el alma sentirnos tan distante, ya vendrán otros instantes para poder ser feliz. Y hacerle pensar al mundo que entre los dos ya no hay nada, que hable en barra basadas con respecto a nuestro amor. Que si el calor de tus besos sigue prendiendo la hoguera desbordante de pasión y descubriendo secretos de amor en mi corazón, vamos a seguir callando lo que existe entre tú y yo. Si el amor es lo más lindo que puede haber en la tierra y no lo dejó el creador, mejor que la gente piense que no hay nada entre los dos. No le digas a nadie que aún me amas, no le digas a nadie que es así, No le digas a nadie que tú y yo, aunque se pase el tiempo nuestro amor va a persistir. No, no, no le digas a nadie que aún me amas, no le digas a nadie que es así, No le digas a nadie que tú y yo, aunque se pase el tiempo nuestro amor va a persistir. Y aunque nos suela el alma sentirnos tan distante, ya vendrán otros instantes para poder ser feliz. Que si el calor de tus besos sigue prendiendo la hoguera desbordante de pasión y descubriendo secretos de amor en mi corazón, Vamos a seguir callando lo que existe entre tú y yo. Si el amor es lo más lindo que puede haber en la tierra y no lo dejó el creador, mejor que la gente piense que no hay nada entre tú y yo. Muchas gracias. Ah, pero si es verdad que no hay amor entre tú y yo. Bueno, cuéntenos un poco de por qué, dónde nació esa canción de su inspiración. No, es una canción del maestro Neyer Beltrán, es una canción muy bonita, no es tan conocida, y pues tiene un mensaje muy lindo, y pues a todos por lo general les gusta mucho esta canción. Las Curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Surán. Bueno, bienvenida a Las Curiosidades de Don Pija, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Angélica Rincón, y pues gracias. Ah, bueno, a todos los televidentes en este momento que nos están viendo, aquí estamos mostrando lo que es el talento escondido, artistas de aquí del municipio de Pore, hay mucha gente pues que hay, que tiene mucho talento, pero no se dan a conocer, por eso estamos aquí con mi familia Tanito, bienvenido Tanito. Claro, Don Pija, gracias por la invitación, y como siempre, apoyando la cultura, el talento. Bueno, familia, ¿no? Felicitaciones, porque usted también lleva el arte de nuestra cultura llanera. Bueno, ¿qué nos tiene para cantar? Usted es que también tiene un talento hermoso, y nos va a interpretar una canción muy bonita. Sí, señor, la canción se llama Pa' ti soy mucha dama. Pa' ti mucha dama, güey, ¿cómo así, güey? Pa' ti soy mucha dama. Tanto que me lo dijeron, y me advirtieron que de ti yo me alejara, porque eras un embustero, un mujeriego, mentiroso y doble cara. Mi madrecita decía que de ti yo me alejara, que todavía estaba a tiempo, antes que me lastimaras, que eran falsas las promesas, y con ella me peleaba. Le decía, cállese vieja, porque yo sé que él me ama. Mira cómo son las cosas, hoy me tragué mis palabras, porque con otras mujeres, cada rato me engañabas, y hasta tenías una vieja, que por plata la chuleabas. Pero no olvides el dicho, que lo que se hace, se paga. Claro que no soy de hierro, y aquí en mi pecho me dice una apuñalada, Pero voy a levantarme, y a demostrarte que pa' ti soy mucha dama. Claro que no soy de hierro, y aquí en mi pecho me dice una apuñalada, Pero voy a levantarme, y a demostrarte que pa' ti soy mucha dama. Sigue viviendo tu vida, rodando de cama en cama, Buscando lo que no tienes, amor, afecto y confianza, Que cuando llegues a viejo, segurito te hará falta, Y estarás solo, solito, sin amor, calor ni plata. Voy a olvidarme de todo, no me venan en las rastas, Porque el despecho y el vino, nos hace meter la pata, Que de amor nadie se muere, y menos por una plaga. Váyase por donde vino, que el que se va no hace falta. Muchas gracias. ¡Qué bonita voz, oiga! ¡Qué linda, ¿no? Felicitaciones. Gracias, don Pija. Bueno, ¿hace cuánto está cantando? ¿Hace cuánto lleva ese talento de cantar? Pues, a ver, hace varios años, como por allá a los 7 años aprendí a cantar, Y pues, gracias a mi papá, ¿no? ¿Su papá también es cantante? Sí, señor. En este momento, su papá, ¿dónde está su papá? Mi papá está en Cali, pues, gracias a Dios, Él está yendo muy bien, está por allá cantando, Y ya tiene un grupo por allá, y está cantando muy chévere. Bueno, bueno, a todos los televidentes, en este momento, También nos están viendo por el canal Surán, allá en Cali, en la ciudad de Cali, Nos ven por un cable operador. Las curiosidades de don Pija, aquí por su canal Surán. Bienvenida al programa de Sabaniendo con Don Pija. Señorita Karin Ricón. Muchas gracias, pues, muy contenta de estar aquí, y pues, gracias por la invitación. ¿Ha escuchado las curiosidades de don Pija? Claro, sí, cuando veo el canal 3, el canal Surán, ¿cierto? Sí, ahí, por ahí lo he visto. Ah, qué bueno, bueno. También usted por aquí nos dice que nos va a cantar una canción también. Claro, se llama Amor Creullito, de Mirena Benítez. Amor Creullito. Sí, señor, es una canción muy bonita porque demuestra el amor que siente la mujer por el hombre, Y cuando se haya el amor de verdad, y pues lo voy a expresar en esa canción. Ah, bueno. Soy la mujer más feliz, soy la mujer más dichosa, desde que te vi, amorcito. Te quiero como a ninguno, y mi corazón es tuyo. Lo sabe, millanerito, que tu amor es para mí un caramelo exquisito. Desde que te conocí, solamente pienso en ti, hasta mi corazoncito, loco de pasión por ti. Me palpita apuradito, y en el potrerro relincha, alegre mi caballito, feliz, porque al fin su dueña encontró un amor bonito. ¿Cuánto daría por tenerte, a mi lado para siempre, contemplando tus ojitos, colmándote de caricias, Siempre que estemos solitos, en las noches de mis brazos, dormirte a puro besito, Ven pronto a vivir conmigo, mi amor, que te necesito. Mi amor, sabes que te adoro, que eres mi luz, mi tesoro, mi más tierno lucerito. Que a pesar de la distancia, tenemos perseverancia, que a pesar de la distancia, tenemos perseverancia. Dormida sueño contigo, mi novio y mi gran amigo, cantándote un pasajito, en medio de un paraíso, Rodeado de pajaritos, y al despertar pienso en ti, mi cielo, mi cariñito, pues tan solo a ti te quiero, Y soy para ti solito. Si un día ya tengo perder, jamás volveré a quererte, lo juro, mi amorcito, prefiero seguir soltera, Al lado de mis viejitos, pero mientras estemos juntos, al lado le diría grito, feliz, Porque al fin su dueña encontró un amor bonito. Estos son las curiosidades de Don Pija, aquí se ve el talento, ¿no? Qué bueno, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estamos llegando ya al final de nuestro programa Saboniendo con Don Pija, Envíele un saludo muy especial a todos los televidentes que en este momento nos están viendo, Familiares, más familiares. Pues sí, les mando un saludo muy especial para todos los televidentes que están viendo el canal de Suram, Y pues me parece muy bonito que estén rescatando la cultura llanera y todas las tradiciones. Muchas gracias. Bueno, familia, también. Claro, Don Pija, esto, primeramente darle gracias a Dios, también un saludo para todos los televidentes, Y usted sabe, Don Pija, apoyando la cultura, para eso estamos. Ahí estamos aquí con mi familia Tanito, ¿por qué le dicen Tanito? Es un apodo, yo no sé, mi papá me colocó, pero no sé. Bueno, ya estamos llegando aquí al final de nuestras, las curiosidades de Don Pija, Nos vemos el próximo programa con Saboniendo con Don Pija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!